Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Dani La Rueda y aquí empezamos. Bueno chicos, y en este video estoy de una persona súper especial, muy guapo, ¿eh? Y... levantar, ¿ya? ¡Eso! ¡Hola! ¡Bien! ¡Claro! ¿Cómo están? ¡Yo soy Eddy Vilar! ¡Cómo no! Exacto. Banadero, político, bombero, policía, ¿eh? Hago muchas cosas. Bueno, les cuento que en esta ocasión vamos a hacer el Jovan Challenge. Ya sé que es muy conocido, ya todo. Les cuento que Eddy lleva haciendo 3 años yoga y yo llevo un mes. Es cierto, pero no importa, el yoga lo tienes que tener adentro. El yoga es más espiritual, así es que vamos a probar las posturas y seguramente nos van a salir porque les vamos a echar muchas ganas. Mi canal tiene una sesión que se llama Hacer y Ser Feliz, pues nuestro querido Eddy nos va a compartir algo lindo para nuestro video. Bueno, es una frase que siempre ha estado como conmigo alrededor de mi vida y es la libertad del ser humano radica en la capacidad que tiene para tomar decisiones. Es muy importante que tomes decisiones en tu vida, que tengas la voluntad y que te atrevas a hacer lo que quieras. ¡Uy! ¡Muy bien! Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con el video. Vamos a hacer 6 posturas, vamos a intentar que nos salgan. Y ya está. Entonces vamos a empezar con nuestra primera, a ver cómo nos va. Las espaldas. Primero así, ¿no? Primero así. Ahora. Bien. ¿Tengo que estirar los pies hacia arriba? Sí, pero primero estira las manos. Confía, confía. La mano. Lame la mano. Ahí está. Perfecto. Y ahora esto es lo que... Pero estira los pies. ¿Hacia arriba? Y cruzados. Como si estuvieras sentado, ¿verdad? Ajá, pero estirados. No sé cómo estás. No, ahora juntalo. Junta las rodillas. Ya. Ahora ponlo uno encima del otro. ¡No! ¿Así? Sí, así, así, así. ¿Ok? Ok, va. Ok, bueno. 1, 2, 3. Vamos a girar más para la cámara. Ahí está. Ahí está. ¿Está de ser bien perfecto? ¡Bien! Ahora vamos con la segunda, ¿no? A ver, la segunda. Mira, está fácil. Tú vas a ir viendo hacia allá. ¿Dónde meto mi pie? No, pero el pie izquierdo. Lo sostengo acá. Ajá. ¿Ok? Y me vas a dar tu pie. Pásame tu pie derecho. Ajá. Tú agarra y... Ok, ok. ¡Bien! Bueno. Vamos con la tercera. Bueno, de ladito ya... A ver, tú ponte y yo me pongo. Vale, solo tengo que subirlo. Ajá. Lo más arriba que puedes hacer esto. ¿Tú lo más? ¿Tú lo más? Ahí está. Solo me voy a subir. Ya casi. Ok. Ahora estírate muy bien. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos? ¡Viste a la cámara, sonríe! ¡Lo logramos! Mira cómo bajamos de aquí. No, hay que hacer otra, hay que hacer otra. ¿Cómo? Hay que entrelazar las piernas. Es que estiran más las pompas. Cha, cha. Pero logramos la otra. No sé cómo debe quedar. A ver, vamos con la corta. Te vas a literal acostar encima de mí. Venía a empezar a acostar. Y hay que apurarnos porque no voy a aguantar tanto. Ajá. Ajá. ¿Qué pareció? Facilísimo. ¡Pompis para arriba! ¡Pompis para arriba! ¡Eso más! ¡Uuuh! ¡No voy a mierda! ¿Ya lo hicimos? ¿Sí? ¡Uno, dos, tres! ¡Y listo! Ok. Esta es la mejor, señores. Estoy sudando, por Dios. Sí, estoy sudando muchísimo. Dani tiene miedo de hacer esta, pero sí la podemos lograr. ¿Ok? Ok. Podemos hacer. ¿De acá para acá? ¿Aquí? ¿Sí? ¿De frente o? Sí, así, así. ¿Cuántos? Ajá. ¿Mi sobra es de acá? Ajá. No quiero hacer esto. Bien, tú confía. No, no, no. Es que no, tiene que ir los ojos así. Es que mis ojos así, ¿por qué? ¿Ok? ¿Ahora qué hago? Ahora avienta tú. Hacia arriba. Exacto, exacto. Confía, va. No puedo. Rodilla, rodilla cara, no. ¿Qué podemos? Es que tengo un subido de nuevo. Va. ¿Tienes duro las manos? Ajá, sí, las manos están duro. Voy a pulsar del sofá. A ver, uno, dos, tres. Creo que... ¡Qué bonito que no vas a rodillazo! No, no podemos. Está muy difícil. Bueno, tenemos la opción B de esto. Sí, hacemos opción B. Va. Va. A ver, hazte bolita. A ver, ahí. Ajá, por la pierna. De mí no te vas a caer. Pasadura, pasadura. Ahí está. ¡Wow! Es imposible hacer esto, no. Vamos a hacer esta. Pero esta es la que vamos a hacer. Pasadura. Exacto. Muy bien. Ahora estírate. ¿Y puedes estirar tus manos? Suéltate, suéltate. ¿No puedes? Ok, sí puedo. Suéltame. No, pero me tienes que saltar. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Igual en mis perros vas a tus oblicos. Ok, va. Última intenta, chicos. Y tienes que soltar las manos y estirarte. Volar. I believe I can fly. Ah, así es más fácil. Ok, va. Uno, dos. Venga, venga. Wait. Así. Ahí está. Bien, estuvo muy buena. Todo esto lo hice gracias a que me dieron proteína y un dulcecito antes de que se llama. ¡Arequipe! Sí, está buenísimo. ¿Y el chocorrago? Ah, no lo he probado. El chocorrago todavía no lo he probado. Ese es como premio después y lo lograron. Ok, chicos. Esto fue todo por este video. De verdad, muchísimas gracias por haber estado en mi canal. Gracias. No me hubiera sentido con nadie más segura que contigo haciendo este video. Les puedo hablar de redes de nuestro queridísimo Eddy, que son... Edvilar en Instagram, en Twitter y en Facebook. Soy Eddyvilar. Ok, para que ayer lo sigan. Y no se los voy a comentar acá abajo en el video si les gustó, si no les gustó. Compartir sus partes favoritas. Que te manden fotos intentándonos. Sí, sí, sí. Ah, exacto. Sí, pero con supervisión algunas. Sí, sí, sí. Por favor, que esté por lo menos la mamá o el papá. Sí, alguien, ¿no? Si van a hacerlo con el novio, pues también que esté alguien ahí cuidando. Por lo menos algo. Alguien que sepa porque si no, te van a caer muy... Sí. Me alegra. De verdad, muchísimas gracias por haber venido a mi canal. Los espero en un próximo video. Nos vemos. Ya saben que te he gustado toda la semana. No olviden suscribirse, compartir y sobre todo ser felices. Besamos. Chao. Beso. 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 Gracias.